qué pasa gente buenas a todos estamos aquí en calibert hacía ya unos pocos meses la verdad unos pocos por no decir cuatro mesecitos o cinco que no lo jugaba así que vamos a darle y este vídeo es entre comillas especial porque voy a jugarle con mando hace relativamente poco pusieron de hecho ya lo estoy controlando con mando pusieron adaptado para los mandos tanto de poco de play yo tengo puesto un razzle wolverine que es de los botones atrás y todo el rollo plan y nada con el joystick como si fuera navegador de las consolas se maneja como si fuera el ratón y listo vamos a dar una partida a ver qué tal se nos da y de mientras pues comentaré un poco a ver el estado de caliber tampoco hay que hacer un vídeo muy extenso para decir el estado de caliber siga confiando las mismas cosas que dije hace unos dos años ya este juego salió hace más de un año ya para steam y desde entonces verdad que al principio tuvo un pic muy bueno de incluso 10k de jugadores o así me acoge no sé si corsair mira con el otro y si se van moviendo por allá en plan lentito pero bueno me acoja faro venga con español y eso tuvo un pic muy bueno pero el pic le duró lo que duró los drops de tweets básicamente y poco más y el hype de la gente con el juego y probarlo y tal un mes y medio después un mes ya bajó mucho en los jugadores mes y medio dos meses después ya bajó bastante más y ya que os digo tres cuatro o cinco meses después ya quedaban los los que había ya en el juego con su launcher yo de hecho a día de hoy lo sigo jugando con su launcher me va mejor de fps de rendimiento que con este la verdad yo lo recomiendo jugar desde el launcher de ellos desde su página de caliber siempre lo tendréis en la descripción de los vídeos de caliber mío que conozco a alguien porque aquí como ya os digo nos hemos quedado ya los que lo que siempre estamos tengo poco nivel y es porque yo llevo jugando el juego más de dos años salió en el sin hace un año yo jugando desde eso un año antes año y medio antes de team vale más o menos un año antes que pasa que no lo jugó tan de seguido y cuando yo lo jugaba digamos que este 32 equivaldría a un 60 65 de cuando salió en el sin eso lo lo pusieron más rápido el tema de subir niveles y tal y yo jugaba cuando cuando daban menos experiencia y cuando costaba más subir nivel había más experiencia incluso aparte de dar menos por subir nivel y bueno eso para mí el juego sigue feando lo mismo antes que nada voy a decir lo malo el tema de del equilibrio de los operadores en juegos como esto siempre pasa si pasa en rainbow que hay mucha más gente detrás imaginaban este con un estudio pequeñito ruso y a ver cómo va esto con mando a ver correr con spring ahí estamos claro vale la cosa es que tiene que cambiar el hombro me tiene que cambiar el hombro con la con el ratón vale estoy viendo que no hay algo hay más y creo que no haya más y si hay sin son nada no controlo para nada no sé ni cómo se ejecuta ni cómo se marca mira se cambia de hombro aquí de puta madre con el mando en el joystick derecho de lujo vale por ahora veo que es bastante cómodo bueno algo que iba ya que estoy muerto provecho bueno que he caído básicamente tiene que tener los problemas el equilibrio de los operadores el tema de que el tema de servidores yo sé que muchos se creen el tema de servidores pero claro si no hay tantos jugadores en una región como te va a buscar en ese servidor porque si hay servidor en europa pero si a lo mejor no hay apenas jugadores te va a llevar a otro y si lleva no sé cuántos meses sin haber jugadores ese servidor lo van a pagar hasta que haya un aumento de jugadores de esa región a ver lo lógico o sea que en ese aspecto yo no me quejo la verdad al menos en demasía porque lo veo normal y pues eso equilibrio el tema sobre todo también de del farmeo no sé es un poco sigue siendo absurdo y lo han mejorado mucho la economía del juego el tema de crédito lo han mejorado mucho pero para mí sigue siendo absurdo para cómo es la examina que sigue siendo absurdo que es un pay to fast demasiado gordo vale la verdad un pay to fast demasiado gordo a que si obviamente tú puedes subir tú puedes subir normal yo creo que pagué solo una vez por un una oferta que había muy buena de diablo de élite y tal que te daban el beat no sé cuántas cosas más no sé si fueron 12 pavos así hace ya bastantes meses hace casi un año prácticamente cuando salió en el team más o menos salió en esa oferta y ahí sí ahí dices tú vale merece la pena pagar por ciertas cosas pues la skin está chula la ves en un juego en tercera persona y la ves pero pero aunque no sea pay to win tío el hecho de que por pagar pasta tengas unas mejoras en tu personaje que se consigue subiendo a nivel normal no hay problema pero que las tengas más rápido que yo pues eso hace que un poco te encuentre gente nivel 15 todos los personajes súper tochos todos y básicamente te frustra un poco pero es decir que si vas jugando normal no te lo tomas muy digamos no en serio sino hola ya no en serio sino que no te lo tomes a mal y vayas jugando tranquilo y te vayas haciendo tus misiones diarias la semanales y tal pero digamos que no pasaría nada hoy estoy viendo que no hay ahí más y se maneja muy bien con mando joder también queda hasta que pensar por sólo por el tema obvio de cómo se hace aquí ni idea con mando no se hacen sólo por el tema de apuntar está claro no es obvio el ratón es lo mejor pero no ninguna tontería no es ninguna tontería vale se mueve con el revés y la vez ya digo chico un razzle wolverine pero equivale a este equipo digamos a lo que hay eso sí no vale la vez para darle atrás o la veo el círculo tienes que darle a lo que sea por lo que si le das aquí no le das a la vez y no sirve hay que darle a lo que es ahora no hay ningún problema por eso vamos a darle a otra mira vamos a darle mejor a una iniquilación que es más movidito por lo que iba diciendo tú juntas el equilibrio de los personajes tú juntas el tema de que sea la economía es muy frustrante tú juntas que un pase de batalla te cueste ahora ha salido el nuevo y lo estuvo comentando un conocido en la comunidad hispana de caliber que por cierto lo dejo en la descripción si no está ahí podéis uniros aunque no sea muy movido últimamente pero sigue habiendo gente que lo juega cada noche estuvo comentándolo el tema de el pase de batalla tal y no sé si se quedaba no sé exactamente cómo se quedaba el tema de las monedas y ya os digo básicamente sería por ocho mil el pase te devuelve dos mil cuatrocientos así se te caerían cinco mil seiscientos más o menos lo que el coche real porque te devolvería en todo eso devolvería en dos mil seiscientos y si lo completa son las monedas pero es que estamos hablando de pillar el pase de por sí te cuesta ya casi 20 pavos o prácticamente 20 euros 20 euros un pase que te devuelvan 10 euros como mucho si obviamente vas ahorrando al próximo y te va a costar menos pero vamos a ver a día de hoy tío saca un pase de batalla que cueste 10 pavos porque si me dices que tienen los cuatro personajes para desbloquear te compro que cuesten 20 pavos vale te puedo comprar y cuesten 20 pavos y los últimos personas que han salido vale los últimos personas nuevos que han salido te los cobren porque es como rainbow te dan esa opción de comprarlos por dinero una o dos semanas antes aquí no aquí tardan un mes dos meses tres meses incluso más en ponértelo por dinero vale ok pero por lo menos es lo que digo por los 20 pavos los cuatro personas si te cuesta cinco pavos cada personaje con una skin o lo que sea ok ya está bien pero no lo ponemos 20 pavos y te dan solo skin tío me parece como el culo y encima te devuelven una miseria en comparación eso es otra de las cosas que la gente echa para atrás ponlo y que te devuelva por lo menos la totalidad te cueste 20 te cueste 10 pero que te devuelva la totalidad si para el siguiente tiene y tiene a la gente ahí todo el rato en tu juego no se va a gastar dinero pero tío se va a gastar dinero en otras cosas porque al ver que no le estás sangrando se te va a comprar una skin de uno te va a comprar otra skin de otro te va a comprar el pase beat de equis día te entiende eso no sé por qué no lo piensan no sé si son porque son rusos o por qué cojones tío pero pero no lo hacen tío no lo hacen me toca los huevos porque el juego vale no tendría muchísima más gente porque al fin y al cabo de nicho pero si tendría más gente de la que tiene hoy en día gente como los operadores que tienen por ejemplo ese arma o ese personaje en otro lado pero no lo pongan en el nivel porque rompe mucho el juego es que es un tanto ridículo como se salta vale facilito y vuelvo a decir que me sorprende mucho que no tiene como el como el rey para que me entendáis el rainbow en consola con mando no tiene un poco vale se tira así ok ah me ha tirado con la puta habilidad coño es eso equilibra los operadores y sobre todo para mí mejora la economía y sobre todo para mí lo que daría una vida al juego si hace esas dos cosas ya le daría mucha más vida sumaría mil dos mil al día de jugadores en pc así es que lo digo y ya si además de eso si además de eso coges y lo sacas en consola que lo tienen planeado ojo no digo que sea algo novedoso no lo tienen planeado pero si lo sacas en consola con esas dos el equilibrio la monetización y sacarlo en consola este juego xbox play y pc con cross play sería muy jugado porque con mando ya estoy viendo que se juega muy bien ese era uno de mis motivos de hacer este vídeo también jugándolo con mando para probarlo y sobre todo para hablar del tema este de este juego sacarlo en consola sería un acierto de la leche porque este juego es el típico juego que se va a jugar más en consola que es así se va a jugar mucho más en consola es un juego 4 para 4 cortitos son partidas muy cortas partidas que el público de consola que juega más a lo mejor no digo todos ni mucho menos yo estaba en consola y no jugaba en salón pero hay muchos que juegan así es un juego para eso realmente un juego para eso para jugar de tranqui y tal tema competitivo también obviamente que no lo tengo más en serio pasa por ahí me estoy mankeando mucho porque hace 5 o 6 meses que no has entrado aquí pero es la historia tío que este juego lo sacan en consola y le da una vida muy buena sería como arma reforger ahora mismo tendrían mucha más gente en consola que en pc mucho más infinidad más puto perro le ha levantado me has pillado con el c4 en la mano déjame déjame no me remate nada parece que no me están metiendo nada bueno estoy jugando como el culo mi equipo también está jugando como el culo encima somos uno menos estoy jugando con mando que es lo mejor que nunca he jugado con mando este juego aquí un gilipollas poniendo excusa y es eso quería comentar un poquito el estado del juego sigue siendo más o menos el mismo han mejorado muchas cosas obviamente han añadido mapas desde entonces el juego ha mejorado vamos a ver y no es una puta mierda ni mucho menos pero es la historia que si tiene esos problemas la gente deja de jugarlo porque entra con un personaje ve que otro le folla demasiado rápido y dice vale esto equilibrado no está entonces de que me sirve hacerlo bien el tema de que no tenga in asis se note un huevo yo estoy un poquito más acostumbrado porque además este yo este es más grande es más alto digamos tiene más sensibilidad pero ojito eh lo veo bastante bien eso lo veo bastante bien que si se jugaba con mando que fuera así que no tuviera que no tuviera en asis y ya está la verdad a no ser que ojo lo tenga y yo lo tengo quitado pero es que yo no he tocado nada yo estoy jugando predeterminado total sin bindear teclas y nada por los que vengáis aquí que seáis de consola por el título por lo que sea por la descripción pues os sirve para ver también cómo se cómo va con mando y tal y como os digo que va con mando porque ya os comento que va bastante bien va bastante bien con mando yo me lo esperaba mucho peor pero va bastante bien el juego deben arreglarle las cosas que ya he dicho lo que ya he comentado si arreglan eso que lo dudo el tema del equilibrio si se puede ir arreglando poco a poco con hotfixes con demás nerfeando a uno, bufeando a otro eso está claro el tema del equilibrio lo van a hacer lo van a hacer poco a poco porque así mira yo por lo menos vaya equipito que me ha tocado cojones madre del amor hermoso uno, dos y dos la virgen si me he cargado yo más que casi el equipo contrario que cojones en fin pero sobre todo que lo saquen pronto en consola desde este 2024 no debe pasar como muy tarde, muy tarde, muy tarde en el último trimestre noviembre y diciembre que salga este juego en consola sería una fecha muy buena la gente se viciaría en navidad a saco no sé si lo tienen pensado sacar para verano para mí sería un error la gente en verano juega menos y en consola juegan menos todavía en verano que los de PC así que lo dicho equilibrio de personaje monetización del juego alguna cosa que se me queda mal en el tintero seguro porque ya os digo que hace meses que no juego y no lo tengo en la dinámica en la cabeza de este juego ahora mismo pero un mejor sistema de pase de batalla que no sean los pases de batalla así vale sepáralo así pero cóbralo normal cóbralo todo esto sí pero a 10 pavos a 15 pavos te compro a 15 pavos pero devuélvelo devuélvelo 15 pavos no devuelva el 30% de lo que has pagado porque si no la gente no se va a quedar tío es así y más con skin que todos esos son skins de que ya hay todos estos son skins de estas ¿dónde están? manejo con ratón mejor son skins de las americanas es que no sé lo veo absurdo y que lo saquen en consola si hacen esas cosas este juego por lo menos tendrá un de peak al día juntando las tres plataformas serie XS PS5 y PC perfectamente entre 5 y 10k al día y puede que me quede corto pero entre 5 y 10k al día que se quede con 5 o 6k al día este juego teniendo crossplay está bastante bien porque es un juego de 4 para 4 en los enfrentamientos y de 4 contra la máquina no necesita una gran cantidad de gente como puede necesitar un squad un hellless loose un arma reforger no para nada ni siquiera un Call of Duty necesitas menos todavía aquí así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo si queréis probar el juego ya os digo es free to play si no lo conocéis igualmente estará en el enlace en la descripción a su launcher a su página de Steam a la comunidad hispana de Caliber si os ha gustado like, suscribiros y hasta otro puto vídeo